¿Qué es Guanajuato? Es muy diferente, ya se clasifican lo que son homicidios dolosos, los homicidios que tienen que ver con delinquencia organizada, y es muy diferente a Odineji, que muchos de ellos los revuelve con culposos. Sí, obviamente aquí dan cuenta de homicidios, por ejemplo, que por incompetencia se regresan a Michoacán. Sí, muchos de ellos que matan en Michoacán, en las zonas de las colindancias, y obviamente aquí se atienden y se les regresan a Michoacán, y se oye, Michoacán, el homicidio fue en Michoacán. Obviamente aparecieron aquí molestados. ¿Qué es el INEGI? Sí, luego en Jalisco. Por otro lado, hay muchos, por ejemplo, Lagos, ¿no? Si hubo un problema ya de delincuencia, y obviamente el hospital más cercano, el León, aquí vienen. Y si aquí mueren, sí, obviamente se registran como de aquí, pero el caso se ve en Lagos. Entonces, esto es, el INEGI no llega a ese detalle. Pero entonces el INEGI dice con qué armas se cometieron, gobernador. Ah, no, claro. No, ahí es muy claro. El tema de suicidios. Te lo maneja igual y no distingue si fue un tema de suicidio. Entonces, pues, es un tema que obedece a distinguir de manera muy clara cómo fue el homicidio. Pero no se esconde uno solo. Entonces, ¿qué explicación? Eso se los puedo garantizar y, obviamente, imagínense el delito en que estaría ocurriendo los procurados de todo el país. En el caso de Guanajuato, sí, con Carlos, no de ahorita, de ahorita, siempre, a ver, no hay uno solo. De veras, se los digo, de veras, puede haber algún error, dar de tantas, de tantas. No, no, no. Pero básicamente el INEGI está mal en sus parámetros de medición. No, el tema es que no hace la distinción de manera clara y precisa. Muchos culposos que te los ponen como bolosos. Entonces, por eso, no, se los digo con toda honestidad. Se habla también de expedientes, de expedientes que de pronto tienen incluidos varios casos y que ahí puede... No, a ver... ¿La clasificación es correcta? A ver, no hay otra. Esto se cruza con las actas de defunción. Esto se cruza, obviamente, con el INEGI, con el secretariado. O sea, no puedes tú mentir ni enterrar en esto. No, olvídese. Esto es algo muy delicado. No sé si en otro estado hablaban. Aquí les puedo decir que no. ¿El número que ustedes reconocen, entonces, es el que da el secretariado? Sí, es que sí. Es al final del día. Es la fuente oficial. Sí, no, no, no podemos. De veras. No, bueno, no pediríamos. Es una obligación que se aclare, porque imagínense el tamaño... Ese es el punto que yo quería preguntarle. Es el tamaño de la confusión que genera. Pediría que se aclare esa situación por parte del INEGI, o por lo menos que se modifiquen los parámetros de revisión. Que se pongan de acuerdo allá a nivel nacional. A nosotros hay una sola fuente, se envía. Y obviamente allá, si la procesan de manera diferente, yo creo que tengan que ponerse de acuerdo. No, no olvídese. Esto es algo que no se puede ni se debe permitir por ningún motivo. ¿Pero por qué el análisis de Lalo Guerrero solamente se centra en que no cuadran los números en el Estado de México y Guanajuato? Los demás parece ser que sí hay... Todos traen más, todos traen más o menos. Acuérdense, Guanajuato estuvo teniendo los primeros lugares de homicidio, es decir, por accidentes. Una de las zonas más transitadas del país. Pues eso también eleva esa distorsión, ¿no? O imagínense un suicidio, ¿no? Que pues era por muerte, este... Por un disparo de bala en el occipital derecho. Pues tú dices, bala, pues es un homicidio. Pues ¿sabes qué? No fue homicidio, fue suicidio. ¿Qué hay con las que son? Entonces, nosotros, ese tipo de características... Características, claro que sí. Y la verdad, yo creo que para bien de todos, se tienen que precisar. Pero yo sí les puedo decir, no es la primera vez, yo con Carlos esto ha sido muy tajante, ¿sí? En eso no se puede mentir a nadie. Si se miente Carlos a nosotros, mientes a los guanajuatenses, y no se puede mentir a nadie. ¿Ese tipo de análisis perjudica la imagen del guanajuato? Pues es que ya no sé ni qué, es como el último, ¿no? De Puerto Vallarta. Sí, este... Los objetivos, ni era de los más buscados. Jamás supimos que estuviera aquí. Ya no sabes ni qué, ¿no? Pero al final del día, pues ahí la realidad es muy clara, es muy precisa, se pone. Y es lo que tiene que ser y lo que deba de ser. El gobernador y las ejecuciones que se dan por daño colateral, ¿están siendo clasificados correctamente también como dolosos? Lo tiene que ver con la Procuraduría, ¿sí? Pues yo, yo, yo estoy porque sí. Había una duda de la legisladora Betty Manrique, ¿no? Que señalaba que fuentes le habían dicho a ella que estaban siendo clasificados. No, ella tiene muchas dudas. Sí, sí.